Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Al promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio De lo que dar Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté ¿Dónde te quedarás? Temo mucho a la respuesta ¿Dónde está deuda más? La prefiero Compartirla Antes Que vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca Lo que yo Simplemente Simplemente Soñé Como Lo que yo Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no hace entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunte, te quedarás, temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartir antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.